La Comisión Permanente Nacional ratificó a quienes son los candidatos a las diputaciones locales por los distritos siglados por el Partido Acción Nacional en la coalición Fuerza y Corazón. Alejandro Mojica, Fernando Rocha, Gaby Vázquez, entre otros, son los que figuran en este listado, donde además destaca Mario Salazar Madera, presidente de este órgano político, que se está cumpliendo con las acciones afirmativas. Precisamente en días pasados se ratificó en la Comisión Permanente Nacional, que es el órgano que finalmente da el último visto bueno, o ahora sí que el último palomazo, y ya se define que efectivamente por el sitio 1 va Alejandro Mojica, por el sitio 5 va Fernando Rocha, por el 6 va Gabriela Vázquez Chacón, por el 7 César Rivas y por el 12 va Hillary Bueno. Pues en un momento dado se buscó fue el que hubiese personajes que den la competitividad en primer lugar y que además también pues sean ahora sí que elegibles y moralmente gente que pueda presentarse ante la boleta y que tenga capacidad de ganar. El PAN cubre tres acciones afirmativas, una que obliga por los lineamientos del IEPC, que es el Distrito 12, que llevamos ahí a una mujer joven menor de 30 años. Otra que cubrimos en el número 3 de la lista plurinominal, que va la señora Lauren Estrada, que va cubriendo la acción afirmativa de adulto mayor. Y una más que no es obligatoria, que sin embargo pues el PAN obviamente la va a ofertar como una propuesta electoral, que es Gabriela Vázquez Chacón, con la acción afirmativa de discapacidad. El líder panista también se refirió al rumor que existe de que el PAN podría impugnar la candidatura de Jorge Salúm en Movimiento Ciudadano, ya que cuando se registró no había concluido la impugnación que el exalcalde presentó sobre la designación de candidaturas al Senado. Además, dijo, Salúm no presentó su renuncia ante el Comité Ejecutivo. No, bueno, se resolvió en contra. Ya desde hace tiempo tanto el tribunal como la propia Comisión de Justicia contestó el informe y en definitivo procedió por completo el tema de Gina Campuzano. Al menos ahí en el comité no presentó renuncia. Vamos a checar si efectivamente presentó renuncia en algún otro órgano o en alguna otra oficina, pero al menos en el comité no. Pues creo que aquí lo importante es que pasamos al tema jurídico nacional y jurídico nacional está analizando el asunto.